Hola geonáufragos, bienvenidos a nuestra sección los sismos del mes. Este mes vamos a hablar de los sismos del mes de septiembre del 2015 y vamos a empezar. Este mes de septiembre, a diferencia de agosto del 2015 que solo teníamos 6 sismos, este mes de septiembre tenemos 22 sismos, todos ellos iguales o mayores de 6.0 y siempre según los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el USGS, como decíamos, con un filtro para los sismos de magnitudes de 6.0 o superior. Empezamos por el primer sismo, se ha producido el día 1 de septiembre del 2015, magnitud 6.0, se produce a 270 kilómetros sudeste de Hachijojima, en Japón. La profundidad es de 8 kilómetros. El siguiente sismo se produce el día 7 de septiembre del 2015, en la zona de sudeste de la Roca Esperanza, unos 191 kilómetros sudeste de la Roca Esperanza, en Nueva Zelanda, magnitud, como hemos dicho, 6.4 y profundidad de 35,4 kilómetros. El siguiente sismo se produce el día 13 de septiembre del 2015, magnitud 6.7 a 63 kilómetros al sudoeste de Topolobampo, en México, a una profundidad de 10 kilómetros. El siguiente sismo se ha producido el día 16 de septiembre del 2015, magnitud 6.3 y se localiza a 140 kilómetros este noreste de Bitung, en Indonesia. Este sismo se ha producido a 52,7 kilómetros de profundidad. El siguiente sismo, el día 16 de septiembre del 2015, magnitud 6.1 y se localiza a 151 kilómetros este-sudeste de Kimbe, en la zona de Papúa, Nueva Guinea. Seguidamente tenemos el sismo más importante de este mes de septiembre. Es un sismo que se produce en Chile, magnitud 8.3 y se produce a 48 kilómetros al oeste de Illapel, en Chile, a una profundidad de 20,7 kilómetros. A partir de ahora veréis que hay un continuo de sismos en Chile. Son réplicas de este mismo sismo, aparentemente. Todos están en la misma área geográfica. Así que no os extrañéis si repito mucho el nombre de Chile. Como decíamos, el mismo día 16 tenemos uno de 6.4, también a 58 kilómetros al oeste de Illapel, en Chile, a una profundidad también de 22 kilómetros. El día 16 también tenemos otro de 6.1 a 44 kilómetros oeste-sudoeste de Illapel, en Chile, también a 10 kilómetros de profundidad. El mismo día 16 tenemos otro de 6.2 a 68 kilómetros al oeste de Illapel, en Chile, a 10 kilómetros de profundidad. Nuevamente tenemos una réplica bastante destacable de 7.0 a 25 kilómetros al oeste de Illapel, en Chile, a 30,9 kilómetros de profundidad. Y ya pasamos al día 17. Tenemos uno de 6.4 a 64 kilómetros noroeste de Illapel, en Chile, también a 35 kilómetros de profundidad. Otro nuevamente a 6.5 de magnitud, a 54 kilómetros al sud de Ovalle, en la zona de Chile, también a 35 kilómetros de profundidad. El 17 tenemos otro también a 53 kilómetros al oeste de Illapel, en Chile, de 6.7 y a 30 kilómetros de profundidad. Y para acabar esta primera lista de sismos conjuntos, tenemos uno del día 18 de septiembre, 2.15, de 6.3 a 90 kilómetros al noroeste de Valparaiso, en Chile. Oeste más somero, más poco profundo, a una profundidad de 8,7 kilómetros. Rompiendo esta estadística de réplicas, tenemos un sismo el día 18 de septiembre del 2015, de magnitud 6.0, que se produce justo en la mitad de la dorsal medioatlántica, a 10 kilómetros de profundidad. Estaría a la altura caribeña, por decirlo de una manera, pero ya dentro del Atlántico, en la zona de la dorsal. El siguiente sismo, volvemos con las réplicas del sismo de Chile, de 8.3. Tenemos una magnitud 6.2, que se produce el día 19 de septiembre del 2015, a una distancia de 80 kilómetros al oeste de Ligua, en Chile. Ligua, en Chile, perdón. Y se produce una profundidad de 18 kilómetros. El día 21 tenemos nuevamente un sismo de 6.3 de magnitud, a 52 kilómetros al oeste de Illapel, en Chile, a 22,8 kilómetros de profundidad. Otra réplica registrada el día 21, de 6.6 de magnitud, a 45 kilómetros oeste-sudoeste de Illapel, también en Chile, 34,3 kilómetros de profundidad. El día 22, día siguiente, ya 6.1 de magnitud, a 17 kilómetros al norte de Illapel, en Chile, también a 54,3 kilómetros de profundidad. Este es sensiblemente más profundo que el resto que hemos ido repasando. Y ya, finalizando el mes, nos quedan tres sismos. El día 24 de septiembre hemos tenido un sismo de magnitud 6.6, a 27 kilómetros al norte de Sorong, en la zona de Indonesia, con una profundidad de 18 kilómetros. Un sismo de 6.1, el día también 24, a 103 kilómetros al sudeeste de Oniara, en la Salomon Island, unas viejas conocidas nuestras de las secciones de sismos. Siempre hay sismos destacables en esta zona. Este se produce a 23,5 kilómetros de profundidad. Y por último, el último sismo que tenemos, otra réplica del sismo de Chile, se produce el día 26, magnitud 6.2, 30 kilómetros sudoeste de la zona de Ovalle, en Chile, a 38,1 kilómetros de profundidad. Como viene siendo habitual, la mayoría de los sismos se dan en límites de placa, en zonas mayoritariamente, podemos decir, en ambientes compresivos, de choque de placa, de subducción generalmente, excepto uno claramente, que es una zona de distensión, de creación de corteza oceánica, divergente, que sería el del centro de la dorsal atlántica, y sobre todo el de Chile, que es el más remarcable, está en una zona de subducción donde la placa nazca, subduce bajo la placa sudamericana, provocando un sismo muy remarcable, en una zona donde ya están acostumbrados a este tipo de sismos fuertes. Y el resto se dan en la zona conocida que tenemos de la Salomon Island, Filipinas, Japón, que muy a menudo aparecen en nuestra sección, y que son zonas donde siempre hay sismos destacables. Y bien, hasta aquí el resumen mensual de este mes de septiembre, y nos emplazamos a escucharnos, a vernos, a seguirnos, si ustedes quieren, en la sección de octubre.